Hola banda, ¿cómo están? Seguimos aquí en el del ruin. Estaba haciendo un video recopilatorio de todo lo que me faltó investigar en Link Grey, entre mazmorras, ruinas, catacumbas, todos los objetos que no recogí que fueron bastantitos, subí el video son como 32 cosas que no revisé y objetos que no recogí. Entonces lo pueden checar banda. Y entre esas cosas, regresé aquí a la tercera iglesia de Marida y descansé y se me dio la opción de activar un diálogo con Marida. No sé si se me pasó un diálogo con Melina. No sé si se me pasó eso, no lo hice en la primera vez. No vi, como son letras ahí, son tantos menús los que se activan, pues no vi. Y hasta abajo dice hablar con Melina. Tal vez esto me lo tuvo que haber dicho mucho antes, la primera vez que la vimos aquí, no sé. Vamos a ver qué nos dice. Sale, ahí se los pongo. Spoken echoes of Queen Marica linger here as well. Shall I share them with you? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡S tryin! ¡¿Por qué? ¡No! No! No, no no. No me voy a dotar a www.m001 unut Isaacsdonoyidos.com No! 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 Pues ahí lo tiene banda, arriba dice LinkGray porque estaba haciendo la recopilación de cosas que me faltaron explorar en LinkGray pero este pero bueno lo vamos a dejar como otra parte de la quest de Melina y esto pues porque este diálogo no lo había activado banda por si ustedes si lo pudieron activar porque nos habla así que una de las enseñanzas nos guiará y eso yo creo que es lo primero que nos tuvo que haber dicho pero creo que yo me lo salté pero bueno banda eso sería todo, nos vemos en el próximo video hasta pronto, bye Chau!